Muy buenas tardes chicos, soy Tracks on Set, bienvenidos al primer diario de desarrollo del contenido regional que vamos a ver introducido en el parche 1.7, sobre todo con el interés de Sphere of Influence y todo ese contenido se divide en tres grandes partes. En primer lugar, contenido que está disponible para todos los países con el parche, que ese todavía no está concretado cuál es y cuál no, pero sí que es cierto que va a haber varias entradas de diario y algunos elementos que, como digo, van a ser parte del parche, que eso, por desgracia, hasta que no estemos más cerca del lanzamiento, no nos revelen exactamente qué trae el parche, es difícil de diluciar, aunque más o menos nos podemos hacer idea. Y luego hay otros dos tipos de contenido, ¿vale? En primer lugar, un contenido generalizado y relacionado con un nuevo objetivo del juego, ¿vale? ¿Qué es el nuevo objetivo del juego? Básicamente, como estáis viendo aquí, una nueva pantalla de inicio centrada en todos los países que reciben contenido para este DLC, ¿vale? Esto es la versión de desarrollo, lo estamos viendo aquí. Si nos metiésemos a nuestra partida del Victoria 3, pues sería tan sencillo como irte a nueva partida y aquí nos saldría el nuevo objetivo. Recordad que los objetivos, en el caso de aprender a jugar, dominio económico, hegemony, social y igualitaria, te los va marcando el juego y son, por así decirlo, objetivos sandbox. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tú te vienes aquí y realmente puedes hacerlo con cualquier país, ¿vale? En cambio, en este nuevo objetivo, en el objetivo del gran juego, solo vamos a poder elegir uno de estos seis países, que son los que tienen contenido exclusivo utilizando este inicio, ¿vale? ¿Significa que solo vamos a poder acceder a las nuevas entradas de diario, nuevas misiones, etcétera, mediante este objetivo de aquí, del gran juego? No, ¿vale? Si jugamos en cualquier uno de estos objetivos, tendremos acceso a la gran parte del contenido, solo que hay algunas cositas exclusivas de este gran juego. Sé que es un poco lioso, pero para que os hagáis idea, básicamente, jugando dentro de este objetivo se pone como esta barra de conflicto. A un lado tenemos a la izquierda a Gran Bretaña y a otro lado a Rusia y básicamente es como si fuese una partida especial en la que están combatiendo, ¿vale? Pero si jugáis en una partida normal, por ejemplo, misiones relacionadas con Persia, Afganistán, etcétera, todo eso va a estar en la partida normal. O sea que lo que es exclusivo de este modo, del gran juego, es un par de cosillas. Imagino que habrá algún logro relacionado, pues por ejemplo, con Gran Bretaña a ganar el gran juego. Algo así podemos esperar, yo creo, sin ningún tipo de problema, ¿vale? Ahora sí, vamos a echar un vistazo al nuevo contenido. Aquí estamos viendo, por supuesto, nuevos eventos relacionados con el DLC. En este caso, pues por ejemplo, si Rusia gana el gran juego, pues obtenemos un montón de prestigio y de influencia. Y si Rusia, por ejemplo, en este caso, es derrotada, pues también recibimos eventos negativos. Parece estar la bandera de Perú, curiosamente. Pero bueno, es un detalle menor. Y aquí tenemos el contenido genérico que va a llegar a la partida. Esto es exactamente qué nos piden cuando juguemos con Rusia y con Bretaña, elementos relacionados con Afganistán, ¿vale? Con Afganistán, básicamente, el conflicto es delimitar hasta dónde llegan las fronteras. Ya sabéis que por un lado tenemos la compañía de indias orientales, por parte de los británicos, y luego al norte está Rusia. Pues un poco eso, delimitar cuáles son las fronteras. En este caso, pues nos pide que aseguremos un protectorado en Afganistán. Y pues eso, es lidiar más o menos con las fronteras, dónde queremos que estén puestas, si queremos que haya algún tipo de conflicto más tarde o no. Y, por supuesto, Rusia va a tener unas intenciones y Inglaterra va a tener otras. Esto no tiene que ver tanto con cuando vayamos a jugar con Afganistán. El contenido de cuando juguemos con Afganistán lo veremos la semana que viene. Pero en este caso, pues como veis, aquí hay distintas propuestas de fronteras, ¿no? Por ejemplo, la frontera de Amudaria, pedir las montañas de Torquestán, hay cositas de este estilo, ¿no? Y aquí puede que encontremos un acuerdo. Cuando Rusia y Gran Bretaña tengan un acuerdo, básicamente le mandarán la propuesta a Afganistán si la acepta. Entonces, esa propuesta, si Afganistán la acepta todo bien, se termina el conflicto. Si Afganistán no la acepta, tanto Gran Bretaña como Rusia tendrán que volver a discutir sobre qué quieren que pase. Y si Afganistán sigue rechazando la propuesta, pues al final se fracasará en este objetivo, ¿no? Y aquí estamos viendo, pues, distintas fronteras de Afganistán según cómo vaya la negociación entre Rusia y Gran Bretaña. Persia, básicamente, el objetivo es dominar Persia al completo y que no haya rebeliones enteras. No haya rebeliones y Persia, por así decirlo, se fragmente. Ese va a ser un poco nuestro objetivo. No tiene más. De momento, la semana que viene veremos también el contenido cuando juguemos con Persia. Pero en este caso, asegurarnos la influencia con Persia, pues eso, que sea un estado satélite, un vasallo y que no se vea particionado, ¿no? Hay una nueva expedición introducida en Sphere of Influence. Este es el típico contenido que yo digo que seguramente sea... Dicen que Sphere of Influence añade una nueva expedición. Yo entiendo que este contenido igual acaba siendo parte del parche, no lo sé. Pero bueno, hay que cartografiar la meseta del Tíbet. Como históricamente se hizo intentando descubrir una ruta alternativa para llegar a China, ¿no? Vemos también arte nuevo, súper chulo. Y poco más que decir. Una expedición, ya sabéis cómo van en Victoria 3, no tiene como mucho más misterio, ¿no? Si lo conseguimos, obviamente, pues recibiremos más prestigio, etcétera, ¿no? Ojalá algún día veamos introducido un sistema de, no sé cómo decirlo, como de grandes expediciones, como de exhibiciones nacionales, este tipo de cosas, como que tú puedas hacer como más cosas para conseguir prestigio. Que ahora mismo, la verdad que no hay muchas, salvo algunas decisiones de eventos y obviamente que tus empresas sean muy punteras, muy potentes, ¿no? Pero más allá de eso, como que no hay muchas formas de obtener prestigio y por hoy no. Porque ganar guerras tampoco da tanto, este tipo de cosas, ¿no? En fin, vamos a ver ya contenido exclusivo de algunas naciones. En este caso, tenemos el conflicto de la guerra del Cáucaso, que es exclusivo de Rusia, ¿vale? Aquí, si no me equivoco, Inglaterra no tiene nada que ver. Bueno, aquí ha vuelto a ser la, bueno, otra entrada de diario relacionada con la frontera de Persia. Pero bueno, básicamente, pues, una zona súper inestable, la zona de Circasia, la zona de Georgia, como ya sabéis. Básicamente, hay un montón de malestar en esta región y conforme hayamos desbloqueando tecnologías, pues podremos lidiar más directamente con ellos. El caso es que se puede acabar yendo de Madrid y que tengamos que hacer una invasión, una guerra totalmente estándar sobre Circasia, ¿vale? Y el hecho de ganar esta guerra del Cáucaso, pues, como Rusia, nos acabará dando puntos en este objetivo del Gran Juego. Y como Gran Bretaña podremos intentar impedirlo. Una cosa que me ha llamado bastante la atención ha sido la inclusión de esto de aquí, el memorándum de Milutin. Y, históricamente, en Circasia, básicamente, los rusos decidieron exterminar a la población. Creo que como un millón y medio de población fue asesinada o expulsada del territorio y quedó, en la práctica, totalmente deshabitado. No sé si quedó como un 5% de la población original, etcétera. Pues, bueno, cositas que se hicieron durante esta época en el Imperio Ruso, una de las grandes tragedias, sin ninguna duda. Y acabó con un montón de exiliados al Imperio Otomano. Lo que digo que es curioso es que, por primera vez, creo que Paradox ha representado un genocidio mediante eventos. Este es un desenlace de la guerra con Circasia, que no necesariamente tendremos que tomar, pero es una opción posible. Y que, igual, como jugador te puede acabar interesando, tristemente, ¿no? Entonces, bueno, me ha resultado curioso en este aspecto la introducción de un genocidio. Como digo, nunca se había hecho. Obviamente, muchos podéis argumentar, ¿no? El botón de cambiar de cultura del Europa es genocidio. Pero, obviamente, en el Stellaris puedes hacer genocidios, pero a lo que me refiero es a la representación histórica de un genocidio. Personalmente, creo que no se había hecho, pero no lo recuerdo ahora bien exactamente, ¿no? Creo que sí que había expulsiones, ¿no? En el CK-2, expulsiones de judíos, etcétera. Bueno, luego, contenido para Kazajstán. Esto está disponible también para Rusia. Básicamente, es aceptar el dominio o consolidar tu dominio sobre Kazak y las Estepas, que van a intentar ir particionándose. Y, de hecho, hay un tipo que se llama... A ver si lo veo. Bueno, Kenesari. Kenesari. Este tío va a intentar, pues, ser el líder de la nación kazaja. Y tratar de montar una rebelión contra Rusia. Aquí tendremos este evento de pacificarlo. Y, básicamente, tendremos que mantener la Estepa pacificada durante 10 años. Si lo conseguimos, pues, ganaremos 25 puntos. Y, bueno, sin más, pues, eventos relacionados con esto. Nos irán saltando, que hay patrullas de cosacos, cositas del estilo. Correspondencia con el Kenesari Khan este. Y aquí, efectivamente, se revuelve. Y tenemos aquí, como esta entrada de diario, pues, para luchar contra ellos. Y podemos acabar fundando un kanato. Pero, tío, lo curioso de este juego es que sí introducen contenido para kazak, como decimos. Cuando juguemos con kazak, ¿no? Porque aquí lo estamos viendo, obviamente, desde el punto de Rusia y de... Bueno, de Rusia, sobre todo, ¿no? Lo curioso es que va a ser como el primer juego, como que no sea especial jugar con una horda a nivel de hacer guerras y tal. Porque ya sabéis cómo funciona el Victoria 3. Lo cual me hace plantearme si en el futuro veremos cómo actualizaciones a la guerra, rollo que la hagan variar según con qué tipo de país estemos jugando. Rollo, naciones no reconocidas, kanatos, ese tipo de cosas. No sé si llegará tan lejos el Victoria, pero bueno. Bueno, aquí también misiones relacionadas con el Turkestán. Un poco haciendo un estado tapón, ¿no? Que se hizo un poco por esta región. Y luego también tenemos entradas relacionadas con la delimitación de la frontera con China por parte de los rusos. Podemos codificar la frontera con China, ¿no? Y te pide, pues, hacerte con algunas regiones. Que creo que el logro que existe ya en el gran juego ya te lo pide. Que te hagas con estas provincias como del norte de China. Que no suele ser muy difícil ganar a China, la verdad. Sobre todo en fase finales de la partida porque ya sabéis que tampoco pone mucho de su parte. Pero bueno, tenemos por ahí esas misiones. Y también la posibilidad de establecer un protectorado en Corea. Y ese sería un poco todo el contenido exclusivo que recibe Rusia. En la parte de Gran Bretaña, pues, tenemos un poco... Esto va a ser muy chulo. Ojalá se pudiera jugar esto en partida multijugador al gran juego. De momento no hay objetivo ser multijugador, por desgracia. Pero bueno, aquí estamos viendo la parte de Circasia. En la cual tú como Gran Bretaña, pues, buscas molestar a Rusia, ¿no? Hacer que se fastidie. Aquí también tenemos que expandir la India Británica. Que creo que te pide hacerte con regiones de Birmania, si no me equivoco. Indochina, que sería en esta época, ¿no? Conquistar Pangris de Rusia. Por cierto, creo que se te propone una... La posibilidad de establecer también un estado tapón. Ahora lo veremos. Aquí también, pues, intentar contrarrestar la influencia en el Pacífico de los rusos. Poniendo influencia en Manchuria, Japón, Norte de China, Indonesia y tal. Y está chulo, tío, porque hay como un estado que históricamente... Estaba bajo influencia en los rusos. Y los británicos intentaron dar un golpe de estado allí. No me acuerdo si... Si estaba... Si lo mencionan por aquí. Creo que Tayikistán, ¿vale? De hecho, fijaros aquí. Con la... Una propuesta... Esta propuesta fue históricamente rechazada. Desmaterializarse la adquisición de Tayikistán por Rusia. Le dará a Gran Bretaña la oportunidad de lanzar una invasión, ¿no? Y si toman Tayikistán o establecen un nuevo estado de Tayik en su bloque de poder. Ganarán una ventaja decisiva en este juego de poder. Así que va a molar mucho, mucho este DLC, chicos. Con esas presiones internacionales entre Rusia y Gran Bretaña. Viendo un poco quién acaba haciéndose con qué regiones y acaba dominando en el gran juego. Esperemos que sea desafiante. Cuando estemos jugando en el in-game, ¿no? Cuando estemos jugando con estos países. Esperemos que mule bastante. Porque yo sé que a muchos de vosotros no os mola la idea de jugar con Gran Bretaña. Pero sin duda alguna es uno de los países destacados del nuevo DLC. Así que tocará jugar con ellos. Poco más que decir, chicos. Cuidaros mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao. Chao.